Hay gente que odia a los militares, solo por serlo, como hay gente que odia a los politólogos, a los psicólogos, hay gente que le tiene odio a los psicólogos. Para que no queden confusiones, ¿usted puede identificar cuáles son esas organizaciones? Todos ustedes saben, todos los que permanentemente hablan a priori mal de las Fuerzas Armadas, de los militares, de todo lo que tengan a ver, y ustedes saben, son periodistas, todos ustedes saben. ¿Y dónde se puede buscar información? Por favor, son enfermitos. ¿Está? Y enfermitas. Tras las recientes declaraciones del Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, la Mesa Política del Frente Amplio aprobó por unanimidad una declaración que contiene varios puntos referidos a la búsqueda de detenidos desaparecidos. En este sentido se destacan que la fuerza política mantiene desde sus orígenes un inquebrantable compromiso con los derechos humanos, que respalda además la creación por parte del Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En este marco, dice, sin embargo, que no comparten y representan a esta fuerza política las expresiones del Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Con respecto a este último punto, el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, Carlos Coutinho, adelantó que esperan una respuesta del Presidente Vázquez sobre el futuro de Huidobro. Ante la consulta de si se analizó pedirle el cargo del Ministro a Tabaré Vázquez, el dirigente del PVP respondía a lo siguiente. Fue una mesa política donde hubieron, en lo individual, digamos, opiniones, sensibilidades y propuestas, digamos, con diferencia. Desde el Movimiento de Participación Popular, el senador Ernesto Agassi sostuvo que el gobierno tiene libertad para definir sobre el futuro de Fernández Huidobro. La declaración de la mesa política no fue para decir al compañero presidente lo que tiene que hacer. Los ministros son secretarios del presidente y el presidente es el que organiza el Poder Ejecutivo. Nosotros con eso no tenemos nada que ver. El Frente Amplio tiene claramente analizado y definido un documento muy importante que establece la relación entre la fuerza política, el gobierno nacional y las organizaciones sociales, que son todos espacios que cada uno tiene su lógica. Nosotros no incidimos ni discutimos temas del gobierno nacional en el Frente Amplio. Discutimos las posturas políticas del partido.